Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro bloque de cultura aquí en Cable Noticias de Canal 2 de Televisión San Antonio. Vamos a compartir con ustedes en los próximos minutos un segmento especial y que tiene que ver con la evaluación de la decimoquinta feria del libro usado. A un mes de la realización de este exitoso evento que tuvo lugar en el Centro Cultural de San Antonio, la organización del certamen tuvo la posibilidad de compartir en un desayuno foro la evaluación de esta experiencia que logró reunir a unas 15.000 personas durante los tres días del evento en 8.000 metros cuadrados especialmente habilitados para que se desarrollara esta la decimoquinta versión de la feria del libro usado. Vamos a revisar las principales reacciones que obtuvimos durante la mañana en lo que fue tal como les decía la evaluación de este acaso el evento cultural más importante de nuestra zona. Vamos a compartir con ustedes las declaraciones de uno de los gestores de esta iniciativa y que durante las 15 versiones anteriores ha tenido la responsabilidad de llevar adelante esta importante feria del libro usado que ya adquiere fama nacional. Con ustedes, Aldo Calderón. Todos nos dimos cuenta que la feria creció estéticamente, en espacio, en oportunidades para los artistas locales y en varios detalles más, pero siempre estamos con la posibilidad de mejorarla. Hoy día la vara está más alta, el margen para hacer más cosas es menor, entonces hoy día hay que trabajar con mucha más anticipación. El balance de uno de los organizadores también habló Hugo Soiza y habla no sólo de lo que fue la realización de este certamen, sino que de las posibilidades de crecimiento y de la importancia que ha adquirido para la realización de la feria del libro usado, la ocupación del Centro Cultural de San Antonio. Estas son las declaraciones de Hugo Soiza. Muy contentos con el resultado de la feria. Yo quisiera decir que este buen resultado obedece que son la experiencia de 15 ferias que se viene a traducir siempre en la última. Hemos tenido un gran avance. Otra cosa importante es destacar que la feria empieza a ser conocida a nivel nacional, que ya algunas personas editoriales, libreros, nos hablan que quieren venir. Se supo de esta gran feria y eso nos deja contentos porque estamos haciendo las cosas bien. Continuando con lo que fue la evaluación de esta 15ta versión de la feria del libro usado que se realizó este martes a un mes exacto de que tuviera lugar esta feria del libro, vamos a revisar ahora las declaraciones de la anfitriona, la directora del Centro Cultural de San Antonio, Verónica Palominos. Esto fue lo que dijo. Lo que hemos hecho hoy día es cerrar este proceso para agradecer y también para convocar en algo que nos dimos cuenta que es lo más importante que es sumar esfuerzos. O sea, el desarrollo de esta feria, la 15A, contó con muchas voluntades y sabemos que para la 16 vamos a necesitar esas voluntades, esos compromisos con los que ya contamos y adicionar nuevos compromisos. Ahí están entonces las evaluaciones de los principales protagonistas, de los gestores detrás de todo el equipo humano que permitió realizar este exitoso evento cultural. Hay varios temas relacionados con la feria del libro usado, que en su 15ta versión, pensamos nosotros, ya alcanzó una madurez, un nombre a nivel nacional. Y por eso, para la próxima feria del libro usado, los organizadores ya piensan en internacionalizar este evento. Se sabe ya que la mujer va a tener un rol protagónico en lo que será la 16ta versión de la feria del libro usado. Lo dijimos durante este comentario, incluso cuando se desarrolló este certamen, ¿es acaso el evento cultural más importante de nuestra zona? Su inauguración contó con la presencia de la mismísima Ministra de Cultura. Los principales nombres de los escritores nacionales que están dando que hablar en este momento han estado en los últimos dos años en la feria del libro usado de San Antonio. Un evento cultural que se puso pantalones grandes y que ahora apuesta a llevar el nombre de San Antonio a todo Chile e incluso más allá de las fronteras de nuestro país. Es la evaluación que queríamos compartir con ustedes en este, nuestro bloque de cultura.